Los vecinos de Paloma han recibido hoy buenas noticias y ha sido de primera mano. El subdelegado del Gobierno Central en la provincia, Javier de Torres, ha estado en tarifa en el Ayuntamiento y se ha visto con ellos. Lo ha hecho para anunciarles que se actuará sobre la duna de Valdevaqueros en tres semanas. Tan solo se está a la espera de terminar un trámite económico, una asignación presupuestaria. El subdelegado ha dicho que se cuenta con el único permiso necesario, el informe ambiental emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio. Aproximadamente tres semanas, en tres semanas vamos a empezar ya directamente la ejecución de la obra. Podrá ser un poquito más, un poquito menos, pero por ahí vamos a rondar y lo va a ejecutar probablemente. Todavía está por confirmar, pero la idea que tenemos es que lo ejecute también una empresa pública. Lo que sí quiero manifestarles es que en todo este procedimiento hemos notado primero la ausencia total de colaboración de la comunidad autónoma y últimamente ya la autoecolización clara de la comunidad autónoma en cuanto al procedimiento que hemos llevado a cabo. Y lo digo con tristeza porque creo que las Administraciones estamos para ayudar a los ciudadanos y para colaborar en solucionar problemas como este de unos vecinos que ven imposibilitados su salida por esta carretera como consecuencia del avance de la duna. Por lo tanto, lo digo con tristeza porque en primer momento lo que hemos dispuesto, tanto el alcalde como yo, como por supuesto también el jefe de costas, ha sido intentar colaborar con la comunidad autónoma para que fuesen ellos también los que ofreceren no solamente la solución de la limpieza de la carretera que les corresponde, sino también el tema de la carretera alternativa, la vía de emergencia que se planteó y a la cual no he tenido contestación del delegado en tres cartas que le he mandado. No es necesaria una declaración de impacto ambiental para la retirada de arena y se han cumplido los plazos previos de consultas iniciados en el pasado mes de abril. Así ha respondido también a las reclamaciones del Gobierno autonómico. De Torres habla de confrontación entre Administraciones, algo nada positivo, según dice, para los vecinos de Paloma. Nunca ha hecho falta para retirar la arena una declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, siempre se ha hecho con un informe ambiental en el cual opinaban todos los interlocutores públicos y privados, medioambientalmente hablando, para decir lo que entendían si era necesaria o no esa declaración de impacto ambiental. Como digo, nunca fue necesaria esa declaración y, por lo tanto, se abrió ese plazo el 23 de abril, de 60 días, donde cada uno aportó o dijo lo que tenía que decir en esa información y esas consultas y se dictó resolución el 5 de julio. La arena retirada se verterá en la playa de Los Lances y en la Algecireña del Rinconcillo. Para esto se espera la autorización del Parque Natural del Estrecho. Está previsto que se viertan en las playas de Rinconcillo y de Los Lances. Estaba previsto inicialmente en el proyecto verter también en la playa de Getares. Ese informe que ha llegado extemporáneo por parte de la Junta, entre otras cosas, nos indica que no vertamos en Getares por la posible presencia de patera ferrujina, con lo cual, para no tener que hacer un trámite ambiental especial, lo que vamos a hacer es no regenerar Getares. Y eso esperamos, antes de fin de año aproximadamente, tener concluidos los trabajos. Vamos a salvar otra serie de cuestiones que ha puesto de manifiesto la Junta, porque, como bien dice el subdelgado del Gobierno, nos aceraremos a la resolución de nuestra Dirección General de Calidad Ambiental, de 5 de julio, y, bueno, teniendo la precaución, en efecto, de no actuar en Getares por la posible presencia de patela. Y estamos también a la espera de una autorización que nos tiene que otorgar el Parque Natural, que, aunque creemos que no es del todo imprescindible, nos han puesto en manifiesto que nos tiene que autorizar de manera expresa. Esta misma mañana se ha presentado la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Redención del Territorio, la solicitud, y esperamos que, con la mayor diligencia posible, la Delegación Territorial emita la autorización correspondiente. Sigue pensando el Gobierno central que la solución más rápida es la creación de una vía de emergencia, una pista paralela al trazado de la duna que permita la salida de los vecinos. Esta actuación y la de la limpieza de la carretera son competencia de la Junta, según Torres, y esta no lo asume, dice también. Para el alcalde de Tarifa, lo anunciado hoy es la respuesta a un compromiso que asumió el subdelegado del Gobierno cuando se incorporó a su cargo. Gil García lo valora hoy con satisfacción. Yo quiero destacar aquí el esfuerzo enorme que me consta de la Administración del Estado, desde el ministro a la Dirección de Costa, hasta la estructura periférica de Costa y del Estado, por solucionar este problema tan difícil como es la gestión de esta duna. Como alcalde me siento de alguna forma satisfecho del trabajo que se está haciendo y que incluso con los retrasos que ha sufrido la obra, porque es algo que es ineludible en la Administración y por algunas otras circunstancias que ahora seguramente se pondrán de manifiesto, pues creo que la dirigencia en la que ha gestionado el Ministerio este asunto ha sido máxima, de forma que creemos que el problema ya está en vía de solución definitiva. Cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno, Javier de Torres, en la primera visita que le dié, que creo que fue el primer alcalde de la provincia que recibió, pues le dije, Javier, tengo en Tarifa un problema enorme con la duna de Bar de Vaqueros. Se comprometió en aquel momento a gestionarlo, creo que ha sido una bandera y una entorcha de su gestión y por lo tanto el que hoy esté aquí, aparte de cumplir con su obligación, es un compromiso personal que tomó en aquel momento y que nos ha demostrado que es capaz de llevarla a feliz término. El proyecto de actuación sobre la duna se hará por fases invirtiéndose un total de 33.000 euros en la primera de ellas. Será la empresa pública Traxa la que asuma estos trabajos.